ZOMBIE APOCALYPSE ¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo video con Alma de Gata y hoy vamos a descargar el emulador de Game Boy Advance para nuestro teléfono o dispositivo Android. Vamos a entrar al Play Store y os voy a enseñar que tenéis que poner y como poder localizar esa aplicación. Aquí arriba en el buscador ponemos emulador GBA como veis en la imagen y ahí nos va a aparecer varios emuladores el que yo recomiendo y es buenísimo es este de aquí el segundo, el que está como en color amarillo pulsamos y nos va a salir así ¿vale? Tiene digamos pues unas fotos bastante feas y poco gustosas de ver pero bueno, cuando vamos aquí abajo vemos que la puntuación la tiene muy pero que muy alta entonces bueno vamos a descargarlo vamos a instalarlo y bueno pues simplemente voy a enseñaros como poder descargar los juegos y como poder jugarlos como veis una vez que entramos la interfaz es bastante sencilla para ver los juegos bueno pues simplemente vamos a la esquina inferior derecha donde pone wiki que podéis ver aquí pulsamos y ahí pues nos va a aparecer todos los juegos que trae este emulador trae 80 pero tengo que decir que no están instalados o pre-instalados tenemos que instalarlo nosotros ¿qué tenemos que hacer? bueno pues poder para poder guardarlo bueno y tenerlo en nuestro dispositivo vamos a ir al apartado derecho por aquí por este lateral donde está ese icono con el mando y está en color como anaranjado amarillento más o menos así ¿no? entonces aquí podemos diferenciar de uno azul y de uno pues como amarillento ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? o ¿cuál es el que tenemos descargado? o ¿cuál no? a vosotros os va a aparecer todos en color de amarillo ¿vale? pero una vez que ya lo hayáis descargado se va a poner el icono en color azul eso va a significar que ese juego ya lo vais a tener en vuestro teléfono y vais a poder jugar siempre que queráis tengáis internet o no ¿vale? que es bastante importante ese dato porque bueno pues podéis jugar si no tenéis datos o cualquier cosa de esas bueno pues podéis seguir utilizándolo y los juegos son totalmente completos a mirar por aquí la verdad es que tiene juegazos bastante buenos son increíbles y bueno vamos a ver un juego cualquiera vamos a poner este de... vamos a ver alguno que me guste más o menos así vamos a poner este vamos el de Mario Super Mario una vez que le damos a descargar en el iconito del mando nos va a aparecer esto esperamos 5 segundos le damos aquí a la de aquí arriba la quitamos y inmediatamente el juego va a empezar a descargarse como veis ahí pone Initializing y bueno pues ahí se está iniciando la descarga como veis la descarga es bastante rápida y dependiendo de vuestro internet pues va a ir un poquito más rápida un poquito más lenta pero bueno normalmente no suele pasar del medio minuto más o menos o el minuto así que nada chicos simplemente esperamos y una vez que ya se haya descargado el juego va a empezar automáticamente y podremos jugar ahora os voy a enseñar porque lo voy a dejar que se descargue completamente para que podáis ver que es bastante rápido una vez que ya esté descargado como va a ser el caso pues se va a iniciar ahí vemos esperamos un momentito y ahí tenemos el juego a mi me está dando esas fallitas así de colores porque estoy utilizando la capturadora para capturar la pantalla y bueno pues me va un poquito más lagado pero bueno a vosotros os va de ahí perfectamente así que nada pues podéis jugar al juego sin ningún tipo de problemas para salir del juego bueno como veis por aquí ya tenemos los típicos mandos arriba arriba el B el A el R el L SL Start y bueno pues podremos jugar en el emulador que vamos a hacer bueno vamos a darle atrás en el botón de nuestro teléfono y vamos a darle a Yes para poder salir del juego que queremos jugar a otro bueno pues simplemente buscamos otro vamos a ver vamos a darle a este Metal Slug y le damos al iconito en color azul que va a pasar bueno pues que nos va a aparecer esta publicidad 5 segunditos esperamos le damos el X lo quitamos y bueno pues ya nos va a empezar el juego normalmente si ya hemos jugado nos va a aparecer bueno pues esto que veis aquí que por eso he hecho bueno pues esto y ahí tenemos que darle a continuar si le damos a Restart Games simplemente vayamos a borrar toda la partida que hayamos hecho así que tened bastante cuidado porque a mi ya me ha pasado que sin querer le di abajo y bueno se me borró todo así que nada siempre darle a continuar si no queréis borrar la partida y bueno pues ahí pues podréis jugar aquí está el principio porque simplemente entrado y salido para que bueno pues podréis ver esa opción y bueno si queréis saber alguna información sobre algún juego cualquiera que podamos bueno pues encontrar por la lista simplemente pulsamos en el nombre nos saldrá un pequeño anuncio esperamos el tiempo oportuno ahí vemos simplemente quitamos el anuncio lo único pesado que tiene es que cada vez que vamos a hacer un anuncio pues tiene que quitar el anuncio pero bueno la verdad es que está bastante bien para ser gratis y tenerlo bueno pues todas las cosas en vuestro teléfono totalmente gratuitas y bueno y aquí nos sale la imagen o la portada del juego en grande cuánto pesa como veis aquí cuánto pesa y por aquí debajo pues nos aparece el nombre del juego y los datos sobre bueno pues ese mismo juego vale la redundancia pero aparece en inglés vale así que bueno si no lo sabéis pues podéis traducirlo o simplemente pues lo leéis en inglés vamos a ir atrás y bueno eso es todo lo que nos trae este emulador así que nada chicos para volver otra vez a la interfaz primaria bueno pues le damos aquí y ya está vamos a darle a play y aparecerá un anuncio que tenemos que quitar aquí lo quitamos y directamente bueno pues nos va a aparecer esto para poder bueno pues cargar partidas guardarlas y cosas así vale así que nada chicos eso es todo lo que quería mostraros por hoy muchas gracias por ver mis vídeos y como digo siempre sed felices gracias no